Esto es lo que se está viviendo, esto es lo que se está viviendo aquí en el Parque Metropolitano. Ahí están los chicos de Poco Loco Show. Bueno, bueno, para mí verdaderamente fue un verdadero placer estar aquí en el Parque Metropolitano. Bueno, espero haya sido de sagrado este video. Yo me despido, yo me despido. Por ahí les digo que se suscriban a mi canal de Luis Soto para que sigan viendo más videos. Así es que yo me despido. Hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado. Espero que se diviertan y suscriben a mi canal de Luis Soto DJ Escándalo. Así es que nos vemos en otra aventura más. Adiós y buenas tardes.